Tanto la Alianza Dominicana contra la Corrupción pidió a la Cámara de Cuentas y a la Contraloría General de la República auditar la nómina del Ministerio de Relaciones Exteriores tras revelarse que tanto de asesores como de la de personal fijo ha incrementado de forma exorbitante. Como nos cuenta Yarilis Jalcaño, el canciller insiste en negar dichas informaciones están colocadas en el propio portal de la institución. El pedido que hace a DOCO está sustentado sobre la base de que a su entender hay que evitar que en las instituciones del Estado se produzcan repartos cual si fueran un botín. Evidentemente que debe procederse a realizarse un arqueo y para ello la Cámara de Cuentas, la Contraloría General de la República, pues deben examinar los gastos que por concepto de pago de asesores está haciendo el Ministerio de Relaciones Exteriores. Y es que solo la nómina de asesores que actualmente tiene la Cancillería le cuesta al Estado Dominicano más de 5 millones de pesos mensuales. A esto se le suma un incremento de la nómina del personal fijo si se compara con la dejada por la pasada gestión. Por ejemplo, la nómina de Andrés Navarro en junio del 2016 era de 40 millones 25 mil 481 pesos con 77 centavos y para ese mismo mes en el 2017 la de Vargas Maldonado es de 51 millones 682 mil 427 con 81 centavos para un incremento de más de 11 millones 500 mil pesos. Si revisamos el mes de julio del 2016 la nómina del personal fijo que dejó Andrés Navarro es de 40 millones 202 mil 750 pesos con 6 centavos mientras que para el 2017 es de 52 millones 761 mil 427 pesos con 81 centavos lo que representa un aumento de más de 12 millones 200 mil pesos. No obstante, el Ministro de Relaciones Exteriores insiste en negar estos datos. Eso no es así, yo ayer ya me referí a ese tema y fuimos claro nosotros no tenemos esa cantidad, nosotros tenemos más asesores lo único que los otros no nos cobran son como 35 asesores adicionales que le rinden servicios temporales gratuito al Ministerio. En general la Cancillería Dominicana maneja tres nóminas una para el personal fijo otra para el personal de servicio en el exterior y otra del personal contratado. En esta última el Canciller Miguel Vargas Maldonado ha nombrado a 12 exdiputados del Partido Revolucionario Dominicano que preside y otros dirigentes de esa organización. En lo que respecta a la nómina del exterior es bueno aclarar que la gestión de Vargas Maldonado no ha producido cambios significativos Esto podría responder a que en algunos países como Venezuela el gobierno no ha designado un embajador. Yarilis Calcaño, NCDN